Hola, hola, hola. Somos On Demand. Estamos On Demand. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegasárate. Como cada semana, estamos por Unlar TV y por Radio Unlar. Estamos por los diferentes medios, las diferentes redes del multimedio Unlar. Esta semana volvemos a hablar de los temas que a vos te interesan. Aquellos temas que nos pedís por redes, nos escribís, nos contás. Y volvemos a hablar de TikTok. Es genial. TikTok está presente todo el tiempo. Es que está en su momento, en su auge, digamos. Es imposible no hablar de TikTok. Tres noticias que tienen que ver con TikTok es el tema de esta semana. La primera, ¿cuál será? La primera, TikTok agrega nuevas herramientas que permiten mayor control a aquellas cuestiones que pueden ser susceptibles o temas delicados para los públicos más jóvenes, que sabemos que son el público mayoritario en esta red social. Lo que quieren hacer es que no aparezca de forma excesiva determinado contenido que puede ser problemático. Por ejemplo, cuando la propia red, a partir de su algoritmo, detecta que el usuario o la usuaria consume mucho contenido relacionado con dietas, con ejercicio extremo, bueno, va a evitar, a partir de estas herramientas que ha incorporado la red, mostrar demasiado contenido en forma directa, no del que uno busca, sino el que te muestra la red a partir de su algoritmo relacionado con estas temáticas. Han hecho todo un trabajo para tratar de no saturar y no entregar demasiado contenido que ellos entienden es problemático en relación a diferentes estudios a los que han tenido acceso y que ellos van a encargar. Claro, pero hay que aclarar que es solamente a un determinado rango de edad, ¿no? Al que, a ver, entre los 13 y 17 años que uno se encuentra como un poco más vulnerable, todo te influye un poco más, entonces está buenísimo. En mi caso, yo tengo un hermano de 10 años, entonces cuando yo veo que él está visualizando, ¿no? Un video que es como no apto para su edad, como que no está bueno. Entonces, por eso se pusieron tan exigentes, ¿no? Con este tipo de restricciones. Además de estos contenidos que tienen limitados por edades dentro de este grupo etario, los contenidos que la propia red te iba mostrando. Bueno, si ves contenido de dietas, vamos a mostrarte más contenido de dietas. No, ahí es donde se han prendido una serie de luces de alarma diciendo hay determinadas temáticas que el propio algoritmo no puede aumentar la cantidad de contenidos que ven porque son perjudiciales. Primera noticia de TikTok. Segunda noticia de TikTok. Uno de los comisionados del control de las telecomunicaciones de los Estados Unidos que ha hecho, ha pedido a Apple como a Google en sus tiendas de aplicaciones que retiren TikTok, que no esté más TikTok. Historia de vieja data. Recordamos que durante el gobierno de Donald Trump ya Trump había... Mencionado algo similar, ¿no? Sí, había no solo mencionado, sino decretado que sean retiradas una orden ejecutiva que no fue llevada a la práctica. Creíamos que estaba calmada esta batalla con TikTok de parte del gobierno norteamericano. Bueno, ahora, quien ha tomado la iniciativa es una de las entidades de control de las telecomunicaciones diciendo que... Lo que dicen es que la red social le debe mucho al gobierno chino. Entre otras cuestiones se basa en un informe que dice que el gobierno chino le ha pedido acceso a cantidad de datos de los diferentes usuarios y que rindan cuenta de cada una de estas cuestiones que tiene la red social. TikTok ha respondido diciendo que el informe es mentiroso y que el gobierno norteamericano tiene acceso y ellos están brindando cada una de las cosas que le piden las diferentes entidades que controlan las redes y las telecomunicaciones en los Estados Unidos. Todos los pedidos que han tenido de parte de quienes comandan la red social TikTok han sido respondidos, por lo cual ellos argumentan que no tiene sentido. O sea, que básicamente no van a acceder a su pedido. Aparte, se me hace que es algo imposible porque con la cantidad de usuarios que hay en Estados Unidos... A ver, por favor, hay que ser un poco coherentes. Ha habido una intención mucho más profunda y de mucho mayor peso que el propio presidente norteamericano. El anterior había pedido el cierre. Más que el cierre es que no estén disponibles en las tiendas de aplicaciones de los principales... De los dos principales distribuidores de aplicaciones y no tuvo éxito. Ahora es una entidad menor, si bien es la entidad que controla y es solo un comisionado a cargo de estas actividades quienes lo han pedido. Lo que deja a las claras es que sigue habiendo algo de ruido entre TikTok, que es algo que es la única red de peso que no pertenece, no tiene base, no ha sido creada en los propios Estados Unidos. Quizás sea por eso, un poquito más de envidia. Ay, debe haber algo ahí que nosotros no sabemos, ¿no? Hay intereses que tienen que ver con los datos, que sabemos que manejan las redes y que entienden que en manos de una empresa china que responde al gobierno chino tiene cierta peligrosidad. Aunque por el otro lado, todos los otros datos están en manos del gobierno estadounidense. Lo dejamos ahí, pero vamos a seguir viendo qué pasa con esta telenovela, que tiene una serie de intereses políticos, económicos, de acceso a los datos, de transparencia con los propios datos. Sí, no todo es diversión. Hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Dijimos tres noticias de TikTok, van dos. La tercera. La tercera, Facebook y TikTok. Todos contra TikTok. ¿Qué es lo que pasa con Facebook? Facebook quiere ser TikTok. Si leemos las declaraciones de Mark Zuckerberg en el último tiempo, entiende Zuckerberg que su verdadera preocupación, a los únicos que ven como una verdadera competencia, es a TikTok. Sí, totalmente. Tienen miedo de quedarse atrás, ¿no? Cada cosa que hace TikTok, ellos quieren hacerla o quieren parecerse a ellos. Las intenciones de Facebook es volver a ser una red social para adolescentes. Sabemos, lo hemos hablado en el último tiempo, la caída que viene teniendo Facebook, que no había pasado de algo. Venían cayendo los usuarios, pero seguía siendo superior la cantidad, la relación entre las personas nuevas, nuevos usuarios y los usuarios que se iban. Hasta este mes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por primera vez es mayor la cantidad de personas que dejan Facebook que las que se incorporan. Lo que ha prendido todas las luces de alarma que ya estaban prendidas. Y más a su dueño. A ver. En meta. Y han decidido tomar una estrategia de copia, como han hecho en la mayoría de los casos. Sí. Pero en este caso, copiarle abiertamente a TikTok. Sí. Volver a dar mayor importancia al contenido audiovisual, privilegiar los Reels. De hecho, van a dividir el feed de Facebook para que, por un lado, se vea el inicio y, por el otro lado, las noticias que nos permitan ver en el inicio aquellos contenidos subidos por nuestros amigos, aquellos a los que accedimos a tener en nuestra red. A los que seguimos. O sea, que todo va a estar en secciones, en un orden. Exactamente. Y por el otro lado, en las noticias, lo que la propia red te recomienda. Muy similar a lo que sucede en TikTok. Es totalmente. Es TikTok. Sí, aparte también se ve un poco esto en Instagram, ¿no? Con los Reels. Tenemos que saber que, bueno, también pertenece a Zuckerberg. Entonces, es toda una estrategia. En este sentido, va Facebook cada vez más a parecerse a TikTok. Mientras tanto, por otro lado, también emprende otro tipo de acciones. De hecho, hay una serie de trascendidos y muy bien documentados periodísticamente en algunos casos, como aquel que indica que Facebook ha contratado a una consultora, habría contratado a una consultora para poner sobre el tapete, poner en discusión. Vamos a ver. Todas aquellas noticias que tengan que ver con TikTok y que tengan alguna apreciación negativa. Por ejemplo, sucedió algo a partir de ver un video de TikTok. Bueno, vamos a mostrarlo más. Por un lado, la campaña de copia. Por otro lado, la campaña legal favoreciendo a través del lobby. Por otro lado, una campaña mediática diciendo todo aquello que se hable mal de TikTok. Vamos a jubonearlo un poco. Claro, me sirve para sacarlo. No sirve. Lo que deja en claro que hay una fuerte preocupación por TikTok. Nos queremos parecer a ellos, pero queremos que ellos tengan menos influencia porque les va mejor que a nosotros. Ahora la pregunta, ¿podrá? Lo veremos. Por lo pronto, TikTok sigue creciendo. Los datos demuestran que no para de crecer, que sigue superando todos los límites, sigue siendo la aplicación más descargada. Mientras que del otro lado, Facebook... Decae. Ya se está quedando en el olvido. Recordá pedirnos aquellos temas de los que querés que hablemos, que querés que tratemos en este espacio. Y nosotros vamos a estar hablando de eso. Somos On Demand y estamos On Demand. Será hasta la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!